¿Estás listo para revivir esos grandes temas? XFM 98.7 te invita a un reencuentro único con los artistas que han hecho historia en la música. Douglas Bastidas, Tranza. Ricky Marco, Ragazzi. S.B.S. Claudio Bermúdez. Gustavo Lara. Fabulosos noventas. Vive una reconexión con todos ellos. Este 18 de marzo es de las 20 horas al pie de la pirámide de San Andrés Cholula en el marco del equinoxio. Ponte XFM 98.7. Ponte Reconexión.